Te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasará en el Señor de los Cielos 10. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones. Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. La Dinastía Casillas es el nuevo proyecto de Telemundo para continuar la historia del Señor de los Cielos sin un Rafael Amaya como Aurelio Casillas. Aurelio Casillas, el personaje de Rafael Amaya, regresó de la muerte para volver a protagonizar el Señor de los Cielos. Pero su final en la serie de Telemundo es inevitable. Después de la temporada 9 de la megaproducción, Amaya se despide para siempre de su papel en la ficción. Pero eso no significa de que no sabremos más de dicho universo de la violación y venganza. Y el programa continuará ya que tiene título provisional la Dinastía Casillas. A lo que deja una brecha para que Aurelio Casillas pueda regresar. Amaya había confirmado que ya no conformaría parte de la producción de Telemundo. Empresa que le dedicó algunas palabras a su estrella en esta etapa de cierre del emblemático personaje. Diez años después, Amaya tomará otro rumbo en su carrera como actor. Y de igual manera, el Señor de los Cielos también pasará a un momento distinto en su larga trayectoria. Otra vez como la Dinastía Casillas. ¿Pero de qué tratará la Dinastía Casillas? De acuerdo al anuncio de Telemundo, esta es la trama de la serie. La Dinastía Casillas, Rutila, Ismael y los herederos de los Casillas están listos para demostrar que el legado familiar corre por sus venas. ¿Pero qué es una Dinastía sin desafíos? Los enemigos de su padre acechan buscando venganza y poder, pero los Casillas no retroceden ante ninguna amenaza. En la Dinastía Casillas, la adrenalina alcanza nuevas alturas. Mientras la acción, la intriga y la pasión se entrelazan, agregó la producción de Telemundo sobre la continuación del Señor de los Cielos. ¿Pero quiénes serían los actores que participarán en la Dinastía? Hasta mayo del 2024 se han confirmado a Carmen Aout y a Iván Arana como los protagonistas de la serie, la Dinastía Casillas. Sin embargo, se espera que se sumen más estrellas del Señor de los Cielos para esta nueva etapa de la historia más exitosa de Telemundo. ¿Pero cuándo será el estreno de la Dinastía Casillas? Todavía no hay una fecha exacta del estreno de la serie, la Dinastía Casillas, pero Telemundo ha anunciado que podemos esperarla para el 2025. La producción televisiva se encuentra en sus primeros etapas. Falta la escritura del guión, la conformación del elenco y el inicio del rodaje y la continuación del Señor de los Cielos. Esto será una Dinastía Casillas con todos los poderes, donde muy probable regrese Aurelio Casillas y esté de vuelta en su nombre. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejando tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro supercontenido. ¡Gracias! ¡Gracias!